Y como decía el negro Rubén, mi padre, yo soy de limón. ¡Gabriel! Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la. Me siento malo, morena, cabeza hinchada y morena. Que no me paro, morena, voy, 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 voy. Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena. Que no me paro, morena, voy, voy, voy. Mi limón, mi limonero, el señor entero me gusta más. Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la. Ay, 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 limón es pa' disfrutar. Ay, 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 limón es pa' disfrutar. Ey, ay, 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 limón es pa' disfrutar. Ay, 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 limón es pa' disfrutar. Mi limón, mi limonero, ay, señor, entero, me gusta más. Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la. Un limonero, entero, me gusta más. Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la. Me siento malo, morena, cabeza hinchada y morena, que no me paro, morena. Voy, 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 voy. Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena, que no me paro, morena. Voy, voy, voy. Mi limón, mi limonero, entero, me gusta más. Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la.